Con la representación del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, firmó con el Consejo del Colegio de Notarios de Michoacán, ACE, el convenio de colaboración mediante el cual, durante los meses de septiembre y octubre, se reducen los costos notariales por concepto de trámites testamentarios. Durante la firma del convenio, el encargado de la política interna manifestó que esas acciones tienen la finalidad de fomentar la cultura de la legalidad entre las familias de la entidad, al tiempo de beneficiar su economía, dado el bajo costo con el que los fedatarios realizan esta labor. López Solís refrendó el compromiso de la actual administración estatal en cuanto a la difusión masiva en medios de comunicación de este importante programa. Este proceso de difusión es fundamental para que la gente más necesitada, que es la principal beneficiaria, se entere de la voluntad de los notarios y del compromiso del Gobierno en este sentido, complementó. López Solís ofreció al gremio notarial un nuevo encuentro con la presencia del titular del Poder Ejecutivo a principios de octubre, con la finalidad de escuchar de viva voz un informe y balance intermedio sobre los alcances y objetivos del programa. Por último, reconoció la voluntad y disposición de los notarios para acceder a reducir sus honorarios en favor de la población. Por encima de todo, lo más importante es el ánimo para que se cumpla con este objetivo, dijo. Por su parte, el director del Notariado y Archivo General de Notarías, Anes Abdiel Ortega Anaya, detalló que para este año el convenio de colaboración establece como tarifa de honorarios por concepto del trámite del testamento, un mil cuatrocientos pesos con IVA incluido. Cabe señalar que dicha disposición será aplicable para las 191 notarías distribuidas en los 113 municipios del Estado.